En la fiesta de la presentación del Señor en el Templo, el Papa presidió una misa en la Basílica de San Pedro con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La Vida Consagrada nace y renace del encuentro con Jesús tal y como es Él. Pobre, casto y obediente, dijo Francisco ante miles de consagrados, recordándoles la importancia de ir contra corriente en un mundo que fácilmente rechaza estos valores. Y para ello el Santo Padre los exhortó a seguir siempre adelante, tomando como ejemplo aquellas mujeres que fueron las primeras en encontrarse con Jesús vivo y resucitado. Y como aquellas mujeres que hubieran encontrado el Señor vivo y resucitado a ustedes y lo anuncian con los ojos que brillan de gran alegría. Siete así el alba perén de la Chiesa.